Las demandas llegan a casa de Isabel Pantoja, como los paquetes a las casas de las influencers. Y es que no es ningún secreto que Isabel Pantoja ha tenido un montón de denuncias, ya ha tenido un montón de litigios y que bueno, que ha salido bien en muchos de ellos. Y cuando por fin parecía que todo se había calmado, que las aguas volvían a su cauce, un nuevo litigio la puede enviar a la cárcel. ¡Dareol Rewin! Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, donde te contamos las noticias del salseo genuino, el de verdad, el de hace muchos años, el que hablamos de reality, de noticias de corazón, el que hacemos directos y además jugamos en los directos, lo pasamos bien. ¡Dareol Rewin! ¡Suscríbete! Cuando parecía que el tema de Isabel Pantoja se había calmado, de verdad, parecía que se había calmado por completo, después de la herencia envenenada, después de todos los litigios que ha tenido, todas las causas judiciales que tenía pendiente, cuando parecía que todo se había calmado, aparece otra. Aparece otra causa pendiente de Isabel Pantoja, una que se arrastra de hace mucho tiempo atrás, más concretamente desde el año 2014, ¿os acordáis qué pasó en aquel año 2014? ¿A que sí? Y es que en aquel año 2014 Isabel Pantoja tenía que pagar una fianza para no entrar en prisión, ¿os acordáis? ¿Os acordáis, no? Que entró en prisión. Yo creo que todos lo sabemos porque Isabel Pantoja es muy famosa y de que entrase en prisión todavía lo fue mucho más. Todo el mundo quería saber qué era lo que pasaba con Isabel. ¿Os acordáis también de que había muchos fans que empezaron a aportarle dinero, a prestarle dinero, a dejarles dinero a la familia para que pudiesen pagar la fianza de Isabel y poder evitar la prisión? Hubieron muchísima gente, gente que aportaba mil euros, gente que aportaba quinientos, gente que aportaba tres mil... Empezaron a salir como espuma esos fans que intentaban ayudar a Isabel para que no entrara en prisión. Pero hubo una súper fan, muy amiga de Isabel, conocida como Loli, y no es la Loli la monedero, no que sé que vais a ir por ahí, y no es la Loli la monedero, sino es Loli la kiosquera. Loli la kiosquera, fan absoluta de Isabel Pantoja y además amiga, porque había ido muchas veces a Cantora. Acordaros que Isabel Pantoja, a su grupo de fans más importante, digamos, más radical, también hay que decirlo, más hooligan, a su grupo más hooligan, muchas veces los invitaba a Cantora para conocerse todos juntos, estar ahí juntos, tomar algo... Bueno, pues hacía mucha amistad con su grupo más radical, su brazo más armado, digamoslo así, de su club de fans. Y una de estas señoras, una señora ya de una avanzada edad, era Loli la kiosquera. Y Loli la kiosquera le prestó la friolera, la friolera, porque no hablamos de poco dinero, una cantidad bastante importante, de 86.000 euros. Le prestó 86.000 euros a Isabel Pantoja como parte de esas ayudas que estaba recibiendo por sus fans para poder pagar la fianza y no entrar en prisión. Esto no hubiera salido a la luz si años más tarde sale la noticia de que Isabel Pantoja no estaba devolviendo esas cantidades que habían sido prestadas. Había aparecido mucha gente. ¡Suscríbete! Había aparecido muchísima gente reclamando esa cantidad de que le habían prestado a Isabel Pantoja y parece que Isabel Pantoja pues no devolvía nada, no devolvía nada. Pero la persona que más cantidad le debía dinero era a esta señora, a la Loli kiosquera. La kiosquera. Me imagino porque tendrá un kiosco, me imagino. Pues si no, la kiosquera, el mote. Bueno, era la persona que más dinero le debía a Isabel Pantoja. Cantidad de 86.000 euros. La kiosquera empezó a reclamarle a Isabel esa cantidad que se la devolviera lo antes posible. E Isabel hizo oídos sordos y nunca le devolvió la cantidad. Mira, sí que es cierto que Agustín Pantoja le devolvió una cantidad de 10.000 euros a cuenta de esos 86.000. Como diciendo, bueno, para que veas que hay un acto de fe, te doy 10.000 euros para que veas que la intención existe, de que te queremos devolver el dinero. Pero ahí se quedó la cosa. Nunca más le devolvieron nada más. Nunca más le devolvieron el dinero. Con lo que esta señora, después de solicitarle por activa y por pasiva la devolución de esa cantidad, que se la reintegre de nuevo, que ya lo prestado ya se ha acabado, que esa señora Isabel Pantoja ya lleva muchos años fuera y además generando muchos ingresos gracias a las giras, los conciertos, haber estado en televisión. Acordaros que estuvo en Telecinco también cobrando una barbaridad. Estuvo en Supervivientes cobrando una barbaridad. 80.000 euros por semana, se decía cuando estaban en Supervivientes. Una auténtica pasada. Y podía haber devuelto toda la cantidad solamente con su participación en Supervivientes, con dos semanas. Mira, Loli, quiosquera, toma tus 80.000, que sí, que mi hermano te ha dado 10.000, pero yo te doy 80.000, el resto te lo quedas, 4.000 más te lo quedas, por habermelo prestado. Eso creo que lo hubiéramos hecho todos si íbamos a entrar en prisión y nos pagan la fianza, ¿no? Al menos coger y decir, oye, pues mira, no me devuelvas el resto, te lo regalo yo, 4.000 euros para ti y saldamos, saldamos, quedamos en paz. Pero no fue así. Isabel Pantoja se guardó todo ese dinero, sabemos que tenía muchas deudas, acordaros que en aquel entonces tenía muchas deudas, estaba a punto de ser embargada, cantora también, y luego apareció todo el tema de su hijo, el tema de Kiko Rivera con la herencia envenenada y todavía se lió mucho más con las denuncias por parte del hijo, que nunca quedaron en nada, acordaros de todo lo que decía Kiko Rivera, y nunca quedó en nada, nunca llegaron a vender la parte proporcional de cantora, nunca llegaron esas denuncias a Isabel Pantoja, nada, o sea, Kiko mintió, pero más de lo que hablaba, mentiroso. Pero bueno, vamos al tema de que nos interesa, Loli que hizo, reclamarle, por activa y por pasiva, le dijo, Isabel, me tienes que devolver esa cantidad, y Isabel no hacía caso, oídos sordos, ni puñetero, como si no existiera la Loli, pues que ha hecho la Loli, denunciar, ha puesto una demanda, porque le debe la cantidad de 76.000 euros, y en las próximas horas, en los próximos días, aparecerá por la finca de cantora, un agente judicial, que le entregará la demanda, en mano a Isabel Pantoja, y el agente judicial va a aparecer, para entregárselo en mano, pero por una cuestión muy sencilla, para que luego diga, que no lo ha recibido, y se habla de que, en las próximas horas, máximo dos días aproximadamente, Isabel ya tendría notificación, y le puede salir mucho más caro, de lo que se piensa, porque si tú debes 76.000 euros, a una persona, y te la reclama vía judicial, si pierdes el juicio, Isabel, no solamente tendrás que devolverle, esos 76.000 euros, sino las costas, del juicio, y el abogado, y todo lo demás, con lo que, una situación que yo no entiendo, para nada, para nada, no entiendo para nada, si has dispuesto de ese dinero, porque lo has generado, has generado con tu gira, has generado participando, en supervivientes, has generado, cuando estuviste, dos temporadas, en Telecinco, cobrando alrededor, de dos millones de euros, y aún así, no lo devuelves, y aún así, no lo devuelves, Isabel, te has metido en un lío, otra vez, gordo, porque las consecuencias, que puede tener, que salgas perdiendo esto, no solamente, en la devolución, sino también, prisión, porque recordemos que, Isabel Pantoja, tiene antecedente, con lo que, ahora llegados a este punto, quiero saber, qué es lo que piensas tú, que te suscribas al canal, que es muy sencillo, botón rojo, aquí abajo, le pinchas, y activas la campana, y ya está ahí, y te sabes cuando hay directo, cuando hay vídeo, cuando hago una encuesta, cuando todo, aquí abajo, en el botoncito rojo, y que me dejes, tu punto de vista, de este tema, de Isabel Pantoja, crees que entrará en prisión, crees que devolverá a Lole, y la kiosquera, que no es la monedero, sino la kiosquera, le devolverá, la cantidad, que le había prestado, 76.000, o piensas que al final, sí que irán a juicio, y tendrá que asumir, todas las costas, y todo lo demás, aquí abajo, en los comentarios, porque yo ya me voy a ir, y me voy a ir, al directo, que va a empezar, justo al terminar este vídeo, te lo voy a dejar, al final del vídeo, te lo voy a dejar, para que vengas, y lo pinches, y lo vayas a ver, o aquí arriba, también lo vas a tener, ¿vale? Pinchas aquí, y te vienes, vamos a hablar de supervivientes, del expulsado de hoy, vamos a hablar de este tema, también, vamos a acabar de concretarlo, todo un poco, con todos vosotros, y de las últimas noticias, del corazón, y va a empezar, en cuanto acabe, este vídeo, no te lo pierdas, te espero ahora, en el directo, yo ya me voy para allí, te espero, estaré ahí sentado, y esperando, que me voy, que besitos, muy grandes para todos, y para todas, que se os quiere un montón, de verdad, y que esta patata, me peta, os espero, en el directo, chao, 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 chao,